Tres minutos de Azociapa, llegamos a Tepalcingo. Los dos pueblos son antiguos, estamos hablando de tiempos aztecas, 1400. La atracción aquí, sin embargo, es esta linda plaza y atrás de mí, el templo, el santuario de Tepalcingo. Vamos adelante y vemos qué sorpresas nos lleva el santuario de Tepalcingo. ¿Qué tal? ¡Come on! Tenemos la suerte de estar con Padre Omar, rector y parco de este templo de Tepalcingo. ¡Ahora! ¡Qué suerte! ¿Qué estoy viendo? Es barroco, ¿verdad? El arte que enfrente de nosotros está en la fachada más hermosa del país porque es un video. Se llama La Pasión de Jesús de Nazaret y si la vamos viendo detalladamente, antes no había video, pero ahí se plasmó en La Muerte, Pasión y Resurrección de Cristo. ¿En qué años se hizo la fachada? Esto se hizo en el siglo XVII. Y entonces se llama Arte Barroco Tequitqui, que es una mano indígena que ellos hicieron con todo lo que conocían a su alrededor. ¿Dónde empieza? Empieza exactamente en la mitad, ahí es donde está Jesús con una hostia, si nos acercamos ahí. Él está con sus doce apóstoles de una manera ingenua. Ellos tienen la manera en que murieron. Y después de ahí se va hacia Los Olivos, donde él estuvo. Posteriormente llega Pedro y Pudas, allí está el estado de un beso. Posteriormente, estamos apóstoles durmiendo, ¿eh? Míralo en esa parte. Están durmiendo y después de ahí lo toman preso. Vemos a Pedro que está calentándose por el frío. Y está el gallo cantando, después ahí están tomando a Jesús, lo llevan preso y finalmente lo condenan a muerte. Le dan la bienvenida, como columnas de la iglesia, San Pedro, con su llave, y San Pablo. Vamos adentro y vemos las piezas que nos esperan allá. ¡Vamos, Padre Omar! ¡Wow! Pues yo veo varias cosas muy tradicionales. Construcción tradicional de nave y transepto. Así es, es una cruz al final de cuentas. Perfecto. ¿Qué más me puedes decir del altar? Víjate que al fondo, ¿verdad? Tenemos ese ciprés que es una maravilla. Porque también está bañado en oro, ¿verdad? Y ahora tenemos ese centro donde está la imagen principal de Jesús Nazareno. Es a donde acuden los miles y miles de peregrinos año con año. A los laterales tenemos historias de la vida de Jesucristo. Pero, desafortunadamente, por el paso de los años, y porque se dejaban muchas velas y dañó bastante esas obras. A los lados tenemos el altar de la Virgen. Y finalmente, bueno, pues este es el centro de la fe de muchas personas. Estoy hablando de 12 estados de la religión. Me dijeron también un tesoro de aquí del santuario. Es el Bautisterio. Es una maravilla. ¿Podemos verlo? Claro, claro. Vamos, si gusta. Adelante. ¿Dónde estamos? Este es el Bautisterio. ¿Verdad? Aquí es un pequeño lugar donde se bautizaban a todas las personas, a los chiquitines. Y este es el único fresco que se conserva con esta viga de Juan Bautista y Jesús. Los colores son los originales. Esto es una maravilla. Porque es el único fresco y hacia arriba está bien. Es una bóveda preciosa, pequeña. Vamos a hacer una pequeña escala aquí mismo. Es una sorpresa. No se va. Pues aquí los hermanos de Tepalcingo tienen una gastronomía, bueno, impresionante. De este lado vas a ver estos tamales que se hacen riquísimos. Es una maravilla. Mil favores. Es dulce. Dulce. Es rico. Pero el padre, perdóname que peleo con usted sobre palabras. Eso no es mole. Este es el mole de pipián. En realidad se llama pipián. Fíjate. Este es a base de la semilla de la calabaza. Y qué rico. ¿Quiénes hicieron este pipián? Aquí las señoras que por allá no quieren aparecer, ¿verdad? Que les da pena, pero aquí están. El mejor pipián. Porque les digo, porque no es completamente un puré. Todavía tiene trocitos de pepita. Entonces ya lleva una textura y un fuerte sabor. ¿Por qué no está delicioso? Déjame, a mí se me está haciendo agua la saliva. Porque está muy rico. ¿Cómo se llama? Este es el tlaxcal. Está hecho... ¿Tlaxcal? ¿De qué está hecho? También de maíz, pero conlleva algunos sabores dulces. El maíz tiene algunos tonos amarillos y naranjas. Que lo muelen. Las personas de aquí lo muelen a veces todavía en mitad, en piedra. Tienen que venir por más de una razón, que es el Cristo milagroso. Tepalcingo, no se vayan. Vamos a proceder a Chinameca. Hay muchas más sorpresas más. Se llamaba Emiliano Zapata. Aproximadamente 25 minutos por coche, afuera de Tepalcingo, llegamos a la hacienda de Chinameca, donde precisamente Benustriano Carranza mandó a matar a Emiliano Zapata. Y de hecho, fue aquí mismo, como dos de la tarde, 10 de abril, 1919. Y aquí, en el arco, que era la entrada a la hacienda, todavía vemos los balazos. Y estamos aquí para entrar a la hacienda de Chinameca, que hoy en día es un museo de la revolución. Y nos vemos en el museo. Dice, museo del agrarismo. Palabra nueva para mí, pero es el museo de Emiliano Zapata. Juliano, y mira. Eloy. Hola, Robert. Bienvenido, Robert. Gracias. ¿Dónde estamos? Pues estamos en la hacienda de Chinameca. Actualmente es el museo del agrarismo. Y contamos con dos salas, una permanente, otra temporal. ¿Dónde empezamos? De este lado vamos a pasar. Wow. ¿Qué vamos a ver en esta sección? En esta sección vamos a encontrar artículos, objetos que fueron pertenecientes al general Emiliano Zapata, como su sombrero. Pues vamos a ir. Estuve viendo eso, vengan. Increíble. Este sombrero es el que el general usaba en las charrerías. La silla del general Emiliano Zapata. No me digas. Wow. Esta silla es la que el general traía el día que lo asesinaron. Aquí fue un impacto de una bala. Y en la parte de la cabeza de la silla, si se le nombra, también tiene un orificio que fue en esta parte. Claro. Sí. ¿Qué estamos viendo aquí en la vitrina? En esta vitrina tenemos una ambientación significado de una hacienda. Lo que más o menos tenía un hacendado que era derecho al estudio, que los campesinos no lo tenían, es un ropero, que igual los campesinos no pueden tener buenas vestimentas. ¿Cómo no pueden? No podían porque eran, lógicamente no tenían el recurso. Sí, exactamente, recursos económicos. Algunos platos que también eran quienes podían tener acceso a comer en ese tipo de vajillas. Así es. Y el vestido tradicional. El vestido de las esposas de los hacendados. ¿Es acuado o es un infaccionario? No, 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 son originales todos. Todas las piezas son originales de la época. Tenemos la cama original del general Emiliano Zapata también. Y su vitrola, algunos artículos también que pertenecieron, como las espuelas, los cuarterones. Aquí tenemos lo que es la pistola que le regala Francisco Villa al general Emiliano Zapata. El día que se encuentran, me parece que por única vez, en la Ciudad de México. Le gusta esta por las cachas, que es marfín y no es muy común aquí en México. Ah, ok. ¿Qué tenemos aquí? Y pues aquí tenemos ya lo que fue su ropa, bueno, más que nada su pantalón, que traía el día que lo asesinaron, su carabina y su sombrero, el día que lo asesinaron. Así es. Pues nosotros vamos a seguir adelante, así que no se vayan, porque vamos al municipio, ciudad de Ayala para comer. ¡Vamos! ¡Wow! Ya llegamos a Ciudad Ayala, Vía de Ayala, pues. Y veo nuestra infetriona. ¡Hola! ¡Hola! Me llamo Robert. ¿Y usted? Mucho gusto, Otilia Trujillo. ¿Y dónde estamos, Otilia? En el restaurante La Curva, en Moyotepec. ¿Tienen una mesa por mí? Ah, claro que sí, acá está su mesa. Hemos trabajado todo el día. ¡Ay, tiene mucha hambre! ¿Y sed? Sed, ahorita vamos a pasar. Ok. Dame cinco, voy con Doña Aquilia y nos vemos en la mesa con algo frío. ¿Qué tenemos enfrente? ¿Dónde empieza? Mire, pues, donde guste. Las pescadores de la casa es el tamal de pescado. ¿Ustedes gustan probarlo? ¡Sí! ¿Cómo lo hacen? ¿Qué tiene? Mire, es, es bagre, es de río, pescado. ¿Pescado? Entonces, sí, se le tiene chile, chile de árbol, se muele en polvo y se prepara con el pescado, el epazote, esta ceja verde, es epazote. Ok, ¿qué más hago? Con limoncito, y así está rico. Ok. ¿Sí? Es un limoncito. Más que nada es como un tipo de mixiote. Ah, sí. Riquísimo. Mire, acá hay camaroncitos. Ok. Que son camarones al mojo de ajo, a la diabla y empanizado. Ok. La cabeza lleva la mitad del sabor. Están dorados. Pero aquí está la carnita. Seguimos con la diabla. Pica un poco, pero está muy, muy rico. Sí, eso pica, pero son a la diabla, porque es chile de árbol. ¿Qué es esto aquí? Mojarra. Es empapelada. El epazote. El epazote. ¿Qué más? Cebolla. Chiles. Chile también. Y lleva mantequilla. Ok, vemos esto. ¿Qué es esto? Excelente sabor. Primero, tilapia mojada. Es un super pescado para cultivar. Tiene carne blanca firme. Y este tratamiento entero en papalotes, lo cocinas básicamente en su vapor. En vapor. Entonces no hay manera que se seca. Voy a seguir aquí tragando. En lugar de... Es mi traducción de disfrutar. Doña Otilia, gracias, gracias, gracias. Riquísimo todo. Todo riquísimo. Me alegro mucho. Que me haya gustado. Y espero que hayan disfrutado el día tanto como yo. Y espero que me acompañen hoy en otro, en otro aventura de Jem a las lías. ¡Krónica! ¡Sinamigo! 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 ¡Sinamigo!